y seguimos con la salsita bolito vega dormiendo oye lo y Colombia esta quemando la tocineta vaya salsero only in New York you only live once so enjoy as much as you can baby oye lo nadie dijo que era facil pero empezar fue lo mejor pues se disfruta lo que se ha buscado y se vive lleno de pasión cantarle a mi gente con amor y humildad para dejar tu mensaje profundo lleno de sinceridad nunca te dejes tus sueños mirados borre miedo a fracasar ni rechaces los regalos de la vida por temor por temor aunque dirán sigo cada día por entregar para darle a mi familia lo mejor pues cantando es como me ganó la vida y por eso les canto hoy el cantor el cantor ya llegó la rumba ya se perjudicó nunca dejes tus sueños tirados por temor a fracasar la práctica es el ser humano y tú te haces valorizar el cantor ya llegó la rumba ya se perjudicó yo vengo a alegrar el ambiente desde Colombia a Panamá para poder el ambiente aquí yo vengo a cantar para reír para bailar salsarín no sabes son muy tan solo vamos allá oye nadie quiere para bailar para bailar la rumba tienes también que tienes que sentirme feliz esa propuesta musical es para ti y te lo digo debes sentirte así y ese canto es para ti y para que cante mi gente lo digo así Incapaz para tener sentirte muy feliz